Ya know this is a rod, it's Dem Ja, oye, esto es sexy pa' las guiales, je, Lion, Big Mouth, it's Dem Ja, the general dancer with Lex Changer and Johnny Roy, me tell a die, je, je, it's Dem Ja, avísales. Hay mucha gente, esto está el garete, me gusta cuando la yale está en la piente, el ritmo se siente, esto está caliente, no le da pena cuando se pone vencente. Hey mama, tu cuerpo le luce a mi cama, caliéntame hasta la mañana, que si tú quieres más, rompe ese ram-pam-pam. Con ese baile de pa' bajo yo parezco un mago, haciendo magia con tu cuerpo mismo me contagio. Mmm, esta noche va de largo, acércate un poquito y pégate por un rato. Ay, yeah, 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 contigo yo yo la paso muy bien, tú sabes mi ya que puedo entender, cuantas veces yo quisiera encender la zola contigo. Hey mama, tu cuerpo le luce a mi cama, caliéntame hasta la mañana, que si tú quieres más, rompe ese ram-pam-pam. Hay mucha gente, esto está el garete, me gusta cuando la yale está en la piente, el ritmo se siente, esto está caliente, le da pena cuando se pone demente. Well, esta rumba se prendió y el tiempo que está de kilo, tú te pasas y me pasas que me vacilo contigo. Tu curva, tu ombligo, tu cara es brutal, la reina del party que es una criminal. Fantastic, chica bombastic, tú te pones activa, yo me pongo romantic style. Que lo que tú quieres es mi prieta, cierto es un descontrol y aquí nadie se respeta. Well, el ambiente está de rumba, aquí tu cuerpo huesta pom-pom, esa curva dentro del pantalón. Hoy en el party hay una nueva función, tu casa que es mi casa si tú quieres esa opción. Hay mucha gente, esto está el garete, me gusta cuando la yale está en la piente, el ritmo se siente, esto está caliente, no le da pena cuando se pone benzine. Hey mama, tu cuerpo le luce a mi cama, caliéntame hasta la mañana, que si tú quieres más, rompe ese ram-pam-pam. We missing a dem, rompe ese ram-pam-pam, como un gyal rompe ese ram-pam-pam. Quiebra Luis, rompe ese ram-pam-pam, mi teladis rompe ese ram-pam-pam. We missing dem, Queen, Queen, Queen de missing a gyal, Queen, Queen de missing a gyal. Hey, hey ya nao, nao, rompe ese ram-pam-pam, ya ya nao. Bam-pam.